Para el 5 de octubre está prevista un espectáculo de narración oral que se va a realizar en el Salón del Centro Cultural de acá de la Municipalidad de San Carlos Centro y que está a cargo de Joselina Martínez, que es una narradora de acá en la vecina localidad de San Jerónimo Norte junto a otras tres narradoras que nos van a brindar homenaje a todos los docentes que fue conseguido por ANSAFE Departamento de las Colonia. ¿Hay que inscribirse previamente o deben concurrir directamente allí al lugar? No, aquí se encuentran las entradas, puede venir, te digo que el espectáculo es abierto al público en general solamente que nosotros siempre hacemos el beneficio al afiliado que es con entrada gratis pero el resto del público que quiere asistir el costo es de 150 pesos de entrada y la pueden retirar aquí. Cuando hablamos de narración, ¿hablamos de alguna temática en particular sobre la cual va a versar el espectáculo? Sí, los poemas y cuentos son de autores argentinos y contemporáneos y bueno, es una experiencia distinta, digamos, a la lectura es otra forma de apropiarse de ese espacio literario. Muy bien, por lo pronto, gratuito para los docentes. Gratuito para los docentes y esperamos que tenga convocatoria, que puedan asistir porque realmente es imperdible. Muy bien, hablando de algún mimo al docente, ¿también hay un bolso que hay confeccionado ANSAFE que se está distribuyendo? Sí, este año, bueno, también con motivo del Día del Maestro se realizaron estos obsequios que es para los afiliados activos, el bolso, que lo pueden venir a retirar aquí. Adoptamos esta modalidad en el sentido de que queremos hacer relevamiento de los docentes porque como hay continuos movimientos por traslados y titularizaciones, entonces siempre está aquel que le falta, entonces lo vienen a retirar acá y de este modo estamos haciendo ese relevamiento. Y para los pasivos, los jubilados, va a llegar un termo que, bueno, eso sí se lo vamos a llevar a su domicilio. ¿Qué cantidad de bolsos distribuyen acá en San Carlos? Y acá hay cerca de 300. Sí, sí, es mucho. Las características de este objeto es sumamente valioso, ¿no? Y saca del apuro constantemente. Sí, aparte se busca siempre de hacer un obsequio, digamos que sea para hombre y para mujer, teniendo en cuenta los profesores, y cuando hablo de San Carlos hablo de toda la zona, ¿no? De los alrededores, de Matilde, de todo lo que abarca el departamento, San Jerónimo, San Agustín. ¿En qué horario se pueden retirar? De 15 a 19 horas, de lunes a viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!